Si digo una grosería, acaba el video. Buenos días a todos. Yo creo que voy a valer ver... ...dura. ¡Wua! ¡Wey! Oigan, sí, ya sé que acabo de empezar. Ya sé, ya sé. No manches. A ver, pero es que ¿qué definimos como grosería? Es que podría ser y podría no ser. Oigan, tengo mucho miedo al hablar. Siento que tengo que concentrarme muchísimo. Hola, hermosa. ¿Nos agarramos a golpes o qué? Hola, señor Vicio. ¿Cómo está? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Sí, me alegro. Se está aguantando las ganas. Oigan, miren. Esto lo hago para poder reflexionar. ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué las personas dicen muchas groserías? ¿Y por qué debemos cambiar? Si no, no serviría. No me digan chilindrina, por favor. Tratémonos como personas decentes. Como personas realmente respetuosas. Bueno, ¿ya vieron el nuevo video del mejor canal de YouTube con las mejores dinámicas? Así es, el canal de Capital Roto. Grande Cap. Yo no puedo insultar a nadie en este stream porque no puedo decir ninguna grosería. ¿Ustedes son conscientes de eso? Oigan, me siento muy mal. Siento que no soy la misma. Siento que no soy la misma de siempre porque no puedo decir ni una grosería. ¿Por qué no vienes de mate? Pensé que te gustaba usar ese traje. No, chavos. Este stream va a durar muy poco. Bueno, yo ya dije la otra vez que no se ve como la chilindrina, pero sí como una pendeja. Muchas gracias por esos 100 bits. Muchas, muchas gracias. Siento que voy a explotar. Esto es, no sé, es raro. Es que me da hasta miedo decir chavos. No sé, tengo miedo de hablar. Entonces vamos bien. Oigan, no, tengo mucha ansiedad. Valen, gracias por esa sub. Ahora te dejá la palabra de por favor. ¡Vale, gracias por esa sub! ¡Gracias! Buenas chilindrina, ¿cómo va el día? De Asi, How are you age. Muy bien, muy bien, gracias. A ver, di una grosería. ¿Cuántos bits por cambiar el título de tus trincolos? Ay, no, mechitas, no. Ahorita no molestes. Así se dice para que no suene como una grosería, ¿no? Eso diría la gente normal, ¿verdad? Sí, ya deja de sufrir, no puedo. Oigan, en cualquier momento voy a estallar. Depende qué tan mal me traten ustedes, pero no pase. Yo soy capaz de autocontrolarme para no decir ninguna grosería. La maestra, perdón por la palabrota que voy a decir, no molesten. Sí, así son. Oigan, ¿no les pasó que de verdad dijo un profesor así de... Oigan, perdonen la palabrota que voy a decir y de verdad decía una palabrota así bien fuerte? ¿No les pasó? Tengo mucha ansiedad, no sé, me voy a morir. Siento que, no sé, se me va a ir la respiración en cualquier momento por no decir groserías. A ver, vamos a hacer esto. ¿Debo durar una hora sin decir ninguna grosería? ¿Y qué hacemos? Si no lo logro, pues corto stream, pero además va a haber otro reto. Algo que ustedes quieran que yo haga. Bueno, yo no vengo a este stream a que me traten con respeto y con cariño. Yo vengo a que me insulten y me maltraten. Así que mejor me voy con medio menor que tres. La paciencia es una virtud. Es un valor que se adquiere y se educa y se practica. De eso consiste la paciencia. No chifles, ¿en serio vas a aguantar más de una hora? Oigan, ¿por qué me tienen tan poca esperanza? Mientras de qué les puedo hablar. A ver cuánto aguantas. Bueno, chavos, vamos a spamear una frase y un emote. Para hacer la historia de Instagram. Porque si no lo notaron, hay nuevos emotes. Miren el montón de emotes que hay. Miren todos los emotes que ustedes pueden usar gratis. No se tienen que suscribir ni nada para usar esos emotes. Miren, me pueden escupir y todo. Este se los puse pensando en ustedes. Yo sé que piensas en 177. Ay, ¿tú quién eres? Y aquí hay una cosita llamada Emote Menu. Esto es para facilitarles la vida, ¿ok? Lo activan y van a tener esta barrita. Espérenla. Miren, aquí van a tener esta barrita. Ay, piqué esta. Y si ven, ahí aparecen todos los emotes. Más fácil. Eso era lo que les quería decir de los emotes. ¿Cómo que dije una grosería? No, no dicho... No, no dicho... No, no ha dicho nada. No, esa no es una grosería, chavos. ¿En serio dije eso? ¿Lo dije? No, 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 no. Chavos, digan que no, digan que no. Púnenla por no cumplir. No, 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 no. Dije nada, no dije nada. ¿Pongamos? Ay, cállate. Bueno, entonces me voy. Ya, ya. Chingen todos a su madre. Chingen todos a su madre, ¿vale? Verga. ¡Voyos a la verga! Chingen todos a su madre. ¡Gracias!